¡Aplausos! Todos los ingredientes y vayan anotando si tienen alguna consulta Entonces, tenemos acá un bowl a lo que le vamos a agregar Harina, cuatro ceros Le vamos a agregar una pizca de sal Le vamos a agregar aceite Puede ser aceite neutro, puede ser aceite de maíz, puede ser de girasol, puede ser de oliva, puede ser de canola Puede ser cualquiera de esos Agua Y simplemente esos ingredientes No tenés aceite y querés agregar manteca, está permitido No tenés aceite y querés agregar margarina, está permitido Integrás Y yo le pongo levadura ¿Pero por qué pongo opcional? Porque no es obligatorio poner la levadura Porque en realidad no cumple ninguna función de leudado Lo único que hace es que ayuda a relajar a la masa Que la masa no quede tensa y que quede más suave Más blanda Tengo acá yo levadura fresca Ustedes si tienen seca, le pueden poner seca No hace falta disolverla ni nada Y la van a agregar así Acuérdense que no tenga contacto directo con la sal Eso es lo más importante cuando agregamos levadura Entonces, amasamos Vuelvo a repetir La levadura, si no consiguen levadura Es opcional Tanto levadura fresca como levadura seca Entonces, amasamos Ahí está Recuerden que cuando hacemos una receta Lo más importante es Precalentar el horno Una vez que arranca el horno Que arrancan la receta Van a encender el horno Horno Ni fuerte ni bajo O sea, un intermedio Yo te diría unos 150 grados No te pases de calor Porque si no Se van a tostar muchos por afuera Y te van a quedar crudos adentro La clave de una buena talita Y de una buena marinera Es que quede bien sequita y crocante Amasamos un poquito más Y ahí les mostramos Cómo queda la masa Hasta ahora es sencillo Una masa básica Una masa muy fácil de hacer Con ingredientes súper caseros Ahora vamos con todos los permitidos de cuarentena ¿Sí? ¿Puedes agregarle semillas? Sí ¿Querés agregarle comino? Sí ¿Querés agregarle pimentón? Sí ¿Querés agregarle orégano? Todo lo que le quieras agregar Condimento, especias, sabor Queso, bla 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 Está permitido Así te queda la masa Masa tierna Una masa suave Lo que vas a hacer es En un bowl Lo vas a bollar un poquitito No requiere demasiado bollado O sea, una vez que integraste Que te queda así Lo vas a poner en un bowl Lo vas a aplastar Lo vas a poner Con un lienzo Y lo vas a dejar descansar ¿Cuánto? Cinco minutos Pero realmente van a ser cinco minutos Una vez que lo dejaste descansar Una vez que lo dejaste descansar Yo tengo una cara Que ya tengo una tapadita La masa se relajó ¿Sí? Ahí les voy a mostrar cómo queda ¿Ven? Queda una masa muy tierna Y lo que vamos a hacer ahora Son las famosas galletas Marineras O las talitas A ver Tenemos ahí Vamos a dividir el bollo en dos Y hasta ahora El bollo que voy a dejar Que voy a reservar Lo voy a tapar Siempre el bollo que no voy a utilizar Tapado Si no tengo un lienzo Agarro Un bowl ¿Sí? Y lo dejo en el bowl Dado vuelta Pero es importante Que siempre 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 Esté tapado Porque si tiene contacto con el aire Se forma una capita Y esa capita No está buena después Porque no nos deja Laudar bien el pan O descansar O que se cocine bien Entonces Con esta masa Que fíjense la textura Que les queda Una masa suave Uniforme Elástica Lo que vamos a hacer Es empezar a estirarla Vamos a empezar ahora Con las talitas ¿Sí? Horno precalentado Estiramos un rectángulo Y empezamos a cortar ¿Querés hacer choricitos? Y los vas poniendo Tipo grisines También está permitido A mí me parece Mucho más práctico Estirarla Que ponerme a hacer rollitos Estirarla Y qué sé yo Pero bueno La practicidad Queda en cada uno Así que eso Ustedes van a ir viendo No estoy agregando Harina extra Fíjense bien Tengo que ir Estirándolo O que se pegue A la mesada Está ideal eso Para que no contraiga ¿Sí? Esta es una masa Que ya relajó Unos 5 Unos 10 minutitos No más que eso No es necesario Que relajes mucho tiempo Y una vez que relajó Te queda la masa así Placa Sin nada Sin rocío vegetal Sin harina Sin nada La placa que vos tengas Vas a empezar A utilizar Vamos a agarrar Terminar de estirar Ahí te quedó Bien finita ¿Sí? Miren el grosor Que tiene Porque si las hacemos Muy gruesas Por supuesto que No es la idea Porque la talita Tiene que ser finita Y crocante Para unos buenos mates Para una buena merienda Para untar con queso crema Para hacer una picada ¿Por qué no? Para el guacamole Bueno Para lo que quieras Entonces Estiraste Y empezamos a cortar Ahí Intentemos que el grosor Sean todas iguales Por favor Porque si no la cocción Va a ser despareja Y algunos se van a quemar más Y otros van a quedar crudos Recortes Los unos Los descanso 3-4 minutitos Y los vuelvo a usar Ahí Las vamos a ir poniendo En la placa Y las vamos estivando Estivando Significa estirando Quiero ponérselos Ahí se ve Las voy a ir poniendo acá Para que ustedes Después lo puedan ver bien Voy presionando Los extremos Para que se quede Pegado a la placa Y ya casi Estamos finalizando Con la primera receta Del día de hoy Receta sencilla Económica Fácil Apta nuevamente Para veganos Vegetarianos Ingredientes Súper sencillos De conseguir Vuelvo a repetir Si no consiguen levadura La pueden evitar No hay ningún tipo De inconvenientes Entonces Una vez que los estivamos Bien a todos Así les queda Prolijitos Ven Yo lo que voy Es pegándolos No tiene materia grasa No tiene nada La placa Simplemente es una placa Normal Sin nada Y en las puntas Los vas pegando Lo vas haciendo presión Con la yema del dedo Y así te quedan Así te vas al horno Hasta que Hasta que estén dorados Crujientes Y yo te voy a mostrar Porque yo tengo acá Estas talitas divinas Que mira como te quedan Así te quedan Estas talitas Super fantásticas Talitas Caseras Caseras Fáciles Económicas Y rápidas Y ahora Silencio para todos Por favor Silencio en esta casa Que quiero hacerles la prueba De lo crocante Escuchen Ven Fáciles Bien finitas Bien crocantes Para Berender Como Dios manda Llena de talitas Bueno acá tengo un montón Que ya Cociné previamente Las querés más doradas Las haces más doradas Menos doradas Menos doradas Es a criterio del comensal Entonces Esto si tenés así Como hice yo Una buena cantidad Lo vas a poner En un frasco Hermético Y lo vas a tener ahí Hasta que tengas ganas De consumirlo Te duran un montón de tiempo Los recortes Los volvemos a reutilizar Vamos con las marineras Es la misma masa Van a hacer el mismo procedimiento Lo único que modifica acá Y presten atención Voy a sacar la masa Que tengo acá La masa es la misma Es la mitad Que yo había separado Y vamos a hacer bolitas Bolitas del mismo tamaño Yo como me hago Me doy cuenta Del mismo tamaño Porque con la palma De mi mano Pongo ahí Y corto Entonces Más o menos Tengo siempre El mismo tamaño Las voy estivando A ver Ahí Y las vamos poniendo Hasta ahora Fácil Rapidito Vamos a buscar otra placa Ahí yo la voy a buscar Las estiramos bien Las estivamos ahí Y me van a salir acá Marineras generosas Tengo seis Gracias Placa nuevamente Sin materia grasa Sin absolutamente nada Tenemos acá los bollitos Intentemos que sean todos iguales Y ahora Con la clásica pezuña de gato Ponemos acá Y hacemos estos famosos bollitos Una vez que hiciste el bollito Lo dejás descansar Hasta terminar de estirar los otros bollitos No es que tenés que esperar mucho tiempo más Vamos a estirar todos los bollitos Y los vas a ir tapando Yo tengo un bowl Que lo pongo simplemente arriba Para que los vaya tapando Tengo acá los bollitos Ahí Y los voy a tapar Ahí va Vamos a ir tapando Piqui Yo lo sonrío Y no nos estamos viendo Entonces Una vez que estiraste todos los bollitos Recordá cuál fue el primero que hiciste Es súper importante Porque ahora vamos a arrancar Por el que más descanso tuvo hasta el momento Entonces Los vamos a hacer lugar Y los vamos a dejar acá Y vamos a agarrar el primero que descansó ¿Cómo hacemos? Lo empezamos a estirar ¿Cómo lo estiramos? Como querramos Pero antes Yo tengo acá Polenta Harina de maíz Que hace que las marineras Queden más secas todavía Y más crocantes todavía ¿Qué hago? Lo rebozo Por acá Lo pongo de un lado Lo pongo del otro Lo aplasto Y hasta ahora Mirá cómo te quedó ¿Sí? Lo vas a estirar Y lo vas a agarrar Y lo vas a empezar a estirar Amor A mí me gusta en realidad Que más como una marinera redonda Quede como una lengua de gato Me gusta que queden Como exageradas Pero es a criterio de cada uno Las querés más chicas Hacés más chiquitos Y listo Las estirás ahí Finitas Y una vez que las tenés ahí Las vas poniendo en la placa Las vas estirando Para que queden bien estiraditas Y con un tenedor La pintas Ahí Les voy a hacer una más Para que puedan verlas Fácil, sencilla Tengo acá entonces La harina de maíz La rebozo La aplasto Necesitas que se te pegue más Porque por ahí tu masa No queda muy húmeda La untás un poquito Con aceite O con agua Y enseguida Vas a ver como se adhiere Estiro lo más finito que puedo Con un palo de amasar Con una botella Por favor Tengan cuidado Si te lo utilizan Y saniticenla Y la estiramos Ahí va Lo más finita que puedas Yo hago lenguas de gato Porque me gustan así Las pongo en la placa Piqui Placa Limpita simplemente No hace falta engrasarla Vamos con la última Y nos vamos al horno El horno La misma temperatura Que habíamos utilizado Para los grisines Así que hasta ahora No modifico nada Y voy a llevar Esta plaquita al horno Estiro bien finito Ahí está Lo más finito que pueda Y ahora pincho Piquito Ahí Finito Pincho Y una vez que las tenemos Puestas allá en la placa Voy al horno Y ahora les voy a mostrar Cómo quedan Estas galletas Super marineras Que yo ya tengo Acá frías Que cociné Les voy a partir una Para que vean Lo crocante Se inflan Quedan como amorfas Quedan divinas Geniales Para una buena merienda Escuchen Receta fácil Sencilla Económica Espero que les haya gustado Y hasta acá Llegamos con la receta Y ahora Cómo quedan ¿Qué es lo que se ha hecho? Cómo quedan Y ahora Cómo quedan Cómo quedan Cómo quedan Cómo quedan Gracias.